¿Qué piensas de la justicia? El profesor oficial federal, que es el doctor Machado, que está planteando otras medidas. Para mí hay dos cuestiones que son, más allá de entrar a ese territorio, que es un tema, no sé si es fundamental o secundario, para mí hay dos temas, dos errores fundamentales. Primero, que el que sabe de esto, todo operativo en la Argentina se filma. Que la ministra haya dicho que hay filmaciones parciales, esto no lo puede creer nadie. Eso lo decís desde la justicia, entendiendo la justicia... Y la justicia tiene que plantear, no puede admitir que una fuerza de seguridad le dé fragmentos de filmación. Esto es la primer sospecha, porque acá se filma todo. ¿Todo se filma? Todo se filma, en todo lo operativo se filma todo. Y lo segundo, que es sorpresivo, porque salió en todos lados, que el sistema que usaron para seguir los celulares, tenía tres celulares este muchacho, son un sistema que es antiguo. Ariel Garbaz, que es un especialista en este tema, viene diciendo en las redes sociales, que tenga redes sociales, viene diciendo cómo hay que hacer la prueba. Ahora, desde la justicia se ofreció a hacerla. ¿Cómo no lo llaman? Si hay un sistema que es moderno, actual, que se cruza la célula y te da preciso qué pasa. Si lo llamaban de entrada, si sabía de entrada que había pasado con los tres o por lo menos con cada uno de los tres celulares. La policía federal está haciendo, rastriando cada uno de los celulares de los 70 gendarmes que entran ahí. Yo lo que te puedo... ¿Tres teléfonos? Sí, tres teléfonos. Sí, pero de los cuales dos eran chatarra. Bueno, no importa. Tienen tres teléfonos.